Me gustó además dar la opción a quienes no están de acuerdo que digan por qué no están de acuerdo. Y en este caso me parece muy bien lo que ocurre con algunos profesores del Liceo de Piriápolis, representados en este caso por Julio Miranda, profesor de Historia, que está aquí con nosotros. Buen día, bienvenido. Gracias por venir a participar de alguna manera. De esto que no pretende ser un enfrentamiento, sino simplemente dos opciones, dos posiciones. La mía muy crítica de la actitud que ustedes tienen, pero ustedes tienen algunas razones para decir por qué tomaron esas actitudes. Adelante. Buenos días para usted y para toda su audiencia. Ayer justamente estábamos conversando con el profesor Gustavo Viera de Filosofía, que ha trabajado acá en esta casa con ustedes, ha tenido un espacio. Y me decía, estos días hemos estado con tanto trabajo con esto de la suspensión de clases, y en asambleas con los docentes y reunidos con las autoridades, que no nos habíamos hecho un tiempo para trabajar con esta radio, que es una radio prestigiosa, como dicen ustedes, en la comarca de Los Cerros y el Mar. Y yo le decía a Gustavo, vos sabés que cuando Gustavo Viera, el profesor me contó que tenía un espacio aquí, yo le decía, pero el primer año que llegué a Piriápolis y tuvimos que presentar un programa nuevo, el Plan 2012 para trabajar en el nocturno, la primera radio que nos dio un espacio y vinimos a explicar el plan con el director Estran en aquel momento, fue esta radio. Entonces yo tengo un buen concepto de esta radio, y me parecía un error no venir, después que se calman un poco las aguas, a tener un espacio con ustedes de reflexión y contarles un poco algunas cuestiones, que incluso son nuevas y van a ser primicias para todos ustedes. A ver, me interesa, Ahora, arranquemos del momento que ustedes toman decisiones para cerrar las puertas de la clase del liceo, es decir, de no dar las clases, una cosa que yo critico mucho, y te lo digo para que ustedes ya sepan por dónde agarrar la cosa, yo critico que ustedes tomen una medida que va en contra de los alumnos, más allá que ustedes puedan tener las razones del mundo, pero yo entiendo que deberían buscarse algunas otras alternativas para no perjudicar a los gurises, que son los que ustedes tienen que estar. Bien, eso es lo primero que nosotros reflexionamos, yo creo que el conflicto este que se desató, esta problemática dentro del liceo de Piriépolis, nos enseñó una cantidad de cosas, hemos cometido errores todos, nosotros los docentes, las autoridades, los padres, los medios también, pero hemos aprendido una cantidad de cosas. Lo primero que siempre nosotros, la primera reflexión que hacemos siempre es que, y yo soy padre, tengo mis hijos aquí en este momento, que los estoy por llevar a la escuela, la medida más antipática que puede tomar un docente es justamente suspender las clases. Vamos a la escuela, yo voy a llevar a mis hijos a la escuela ahora, llego a la puerta de la escuela, y los maestros suspendieron por X motivo. Las clases es un problema para todos, para los padres, para la comunidad. En el liceo de Piriépolis lo que ocurrió es que, desde marzo ya veníamos con alguna problemática, nos vimos desbordados, ustedes saben que el liceo de Piriépolis actualmente tiene 1.800 estudiantes, tenemos nuevas criptos nomás, por ejemplo, para que tengan una idea, y algunas clases cuando comenzaron, teníamos que poner a 50 alumnos adentro de un salón de clases. Entonces nos vimos desbordados. Ahí ya hubo alguna conversación con las autoridades, se dilataron algunas soluciones, porque no podemos poner 50 alumnos en una clase, es un problema tremendo. Sí, sí, por eso vinieron los dos contenedores. Entonces ahí ya la primera medida que tomaron algunos docentes que estaban más involucrados del turno diurno, fue que dijeron, ¿clases con 50 estudiantes? No, porque es una bomba de tiempo. Bueno, y ahí tomaron algunas medidas, y rápidamente las autoridades pusieron las aulas estas prefabricadas, crearon nuevos grupos, y dieron la primera respuesta. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahí siempre hay un espacio de diálogo, de negociación, pero a veces los docentes tienen que tomar esa medida de fuerza antipática, que diga, bueno, si no se busca una solución, así no damos clase. Se resolvió bastante. Creo que pararon un par de días, no dieron clases en el diurno, nosotros en la noche dimos clases, y se resolvió el problema. Ahora volvimos a esta situación, en la cual, como es público y notorio, se sucedieron en Playa Hermosa, en ese local bailable, una tragedia, ¿verdad? Y eso de alguna manera involucró al liceo. ¿Por qué involucró al liceo? Porque en realidad muchos de los estudiantes nuestros estaban esa noche en el local bailable. Por lo tanto, el miércoles de noche, cuando nosotros resolvimos hacer una asamblea de noche, todos los docentes estábamos muy preocupados, porque había estudiantes, del nocturno fundamentalmente, que habían empezado a ser citados por la justicia, por haber estado de alguna manera implicados y haber sido testigos de lo que ocurrió esa noche. Pero ustedes saben que eso es bastante normal desde el punto de vista de investigación. Perfecto. No están implicados, estaban investigados, simplemente para ver qué habían visto. Bien, bien. Era un elemento imprescindible. Hoy, como tenemos el final de la película, sabemos que alguno estaba implicado. Pero bien, el problema es que nosotros ya veníamos evidenciando en el liceo, sobre todo en la parte de la noche, una cantidad de problemas que tenían que ver con el entorno del liceo, las afueras del liceo, en el cual ya hacía dos años, desde el 2012 no teníamos el servicio de 22, por lo tanto, la noche nos estaba tornando muy complicada. Claro. Ingresando gente de afuera del liceo, teníamos funcionarios docentes, ya sea de dirección, subdirector, adscritos, sacando permanentemente gente fuera del liceo, gente a veces con... Mal encarados, como se dice. Sí, totalmente. Que uno encapuchado, algunos con alguna botella o alguna caja de vino, que a veces cuando los salían a buscar o los sacaban del baño, se iban corriendo, entonces decíamos, esta gente que está entrando, evidentemente no está entrando, ni a leer a UNETI en la biblioteca, ni a buscar apuntes, por lo tanto, nos estaba preocupando y nos estaba desbordando, porque tenemos dos ascriptos, 500 estudiantes en la noche, se nos estaba volviendo complicado. A todo esto, esa noche, el miércoles de noche, ahora es público y notorio, lo podemos decir, nosotros en principio lo habíamos manejado con mucha reserva, con mucho profesionalismo los docentes, imagínese usted, que un estudiante viene y le dice, bueno, sí, no, en realidad lo que pasó en la noche, es complicado, porque ahora voy a tener que venir menos, porque las balas que tiraron esa noche y que afectaron a este ciudadano, a Pablo Blos, en realidad eran para mí, porque hubo un problema, entonces el estudiante le empieza a contar a algunos docentes, y no era un simple rumor, era un estudiante que ya tenía antecedentes, que venía, conocía en Piria, porque era una situación complicada, entonces eso evidentemente, cuando esto se pone sobre la mesa, en un colectivo docente donde había docente de todos, de la noche, eran 50 docentes, imagínese, sindicalizado, no sindicalizado, distintas religiones, creos, políticos, partidarios, o sea, el colectivo docente se preocupó y manifestó, suspendamos esto por hoy y vamos a ver cómo conversamos con las autoridades de esta situación, porque obviamente si este muchacho dice que las balas eran para él y que lo están buscando y su refugio va a ser el liceo, vamos a ver qué hacemos, por lo tanto, hasta ahí venía bastante bien, la dirección lo entendió, acompañó nuestra medida, porque la dirección ya estaba haciendo gestiones para... Esa medida estaba totalmente aceptable. La dirección ya estaba haciendo gestiones para también resolverlo del 222, que se venía hidratando, estábamos reclamando también un equipo multidisciplinario, o sea, nosotros estamos necesitando en este contexto crítico a esta nueva generación de chiquilines con la cual estamos trabajando, que muchos están en una situación de vulnerabilidad social muy problemático por temas de consumo, de violencia, estamos solicitando psicólogos, asistentes sociales, algún educador que nos ayude a pensar esto, cómo abordar esta problemática con esta nueva realidad. Y hasta ahí venía bien, a la siguiente, el día era el jueves, ya el jueves previo al primero de mayo era un día complicado, porque en realidad el consejo ya había resuelto suspender las clases a partir de las 5 de la tarde, por lo tanto ahí se hace una asamblea en la tarde para informarle esto a los docentes del diurno, reitero, esto estaba totalmente por fuera del sindicato, era el colectivo docente, y bueno, los docentes ahí apoyan esa medida del nocturno, dicen, sí, sí, tenemos que pensar porque esto es grave lo que está pasando, está pasando, estamos, o sea, los profesores del diurno por ejemplo nos decían, esto no es solamente de ustedes, de la noche, nosotros en la tarde miren que estamos teniendo situaciones complicadas. Ahora, eso no se podía, solucionar solamente con el 222, tenía necesidad ustedes de exigir un cuerpo dentro de las exigencias para no entrar a trabajar, a eso me refiero, ¿no? Es decir, precisaban un cuerpo o una entidad multidisciplinaria como ustedes dicen, eso podía esperar, es decir, el tema, yo lo que critico es la falta de clases, la falta de dar clases, que yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dicen tienen todo, todo para asirse a que tienen derechos y que tienen totalmente razón, pero sigo insistiendo, me parece que la medida de no dar clases es otro tema, afuera de lo que ustedes están pidiendo. Bien, bien, reitero, en eso siempre va a haber opiniones controvertibles, pero no había posibilidad de hacer otra medida, es decir, de nombrar cuatro o cinco delegados que hablaran con el jefe de policía de inmediato que viniera una guardia para solucionar ese problema, que yo lo entiendo, mire que entiendo perfectamente que ustedes tienen que enfrentar una cantidad de gente y están con dos escarbadientes para luchar con ese problema, que esa violencia existe, eso no hay duda, pero no había alguna otra medida previa para no parar las clases? Bien, capaz que sí, capaz que sí, yo personalmente yo lo que veo es que uno piensa así, en realidad si no hubiéramos hecho esto, hubiésemos logrado lo que estamos logrando, que las, por ejemplo, que ahora en este momento mientras yo estoy acá, las inspectoras regionales, las autoridades departamentales y regionales están hace una semana dentro del liceo, están permanentemente, ustedes no saben si eso lo hubieran logrado sin parar, ¿quieren decir eso? Yo personalmente, esta es mi opinión personal, yo sospecho que no, o sea que el hecho de que los docentes hayamos tomado esa medida, que yo para mí que, o sea, a ver, personalmente, esto sí es una opinión personal, capaz que podría haber sido más corta, yo creo que ahí cuando ayudaron otros hechos que tienen que ver con el primero de mayo, yo de repente si hubiese dado en otro contexto, capaz que el jueves o quizás el viernes se podría haber levantado ya porque, por el diálogo del diálogo con las autoridades iba muy bien encaminado, pero bueno, se cortó ahí el jueves de noche, la tarde, las clases, ya el viernes fue el primero de mayo, después había que retomar el lunes y volver a considerar toda esta situación que yo pensé que ya ahí se iban a resolver las cosas, pero ahí hubo una interna complicada que tiene que ver con algo que usted plantea en su crítica, que yo le quiero... Perdóname Miranda, yo creo que, y yo manejo desde el punto de vista de la información, ustedes tuvieron mucha repercusión en la prensa, es decir, porque la medida que se tomó era extrema, la repercusión en la prensa era necesaria y además creo que los ayudó tremendamente, la prensa, me refiero no solamente a la nuestra local, sino a la nacional, basada generalmente en todas las informaciones que nosotros aportamos y que nos piden, pero eso es un elemento importante para tomar en cuenta, no era necesario a pesar de eso parar las clases, eso es lo que sigo insistiendo. Creo que por ahí hubieran tenido la misma respuesta de las autoridades porque tomó un carisma muy importante la situación. Bueno, lo que tiene que ver con los medios, acá en el escenario había otros elementos que se nos están escapando en el análisis, que es muy importante, o sea, el contexto en el cual se dio el día en el cual ocurrieron esta suspensión de clases y es muy particular porque no, o sea, los canales de televisión por ejemplo no vinieron porque nosotros suspendimos las clases, no fue por eso, en realidad nosotros, yo soy docente de UTU también, tengo otro rol como trabajador del campo en la regional este. Los canales vienen a buscar sangre, eso estamos de acuerdo todos. Tampoco, no, déjeme contarle algo que capaz que usted no lo sabe, ese mismo día, ¿verdad? Yo como docente de UTU y tengo un trabajo, tengo un rol de referente territorial acá en el campus regional de Rayanes, usted sabe que yo debería haber estado en Cerro Pelado y en La Capuera porque estaban todas las autoridades de la educación inaugurando nuevos centros de estudio allí. Por lo tanto, los medios de comunicación estaban en Maldonado y a su vez, por los hechos que comentamos recién, también estaban por la problemática de lo que había ocurrido, como del asesinato y había una marcha, por lo tanto, los medios andaban en la vuelta, yo no creo que hayan venido los medios del Canal 10, el Canal 2, el Canal 4 porque los docentes, entonces, como que se dieron una serie de factores que, digamos, le dieron mucho más resonancia a este acontecimiento. Sin embargo, como dato ilustrativo para conocimiento de ustedes, los medios de Montevideo llaman a la radio a preguntarnos qué pasa con el licio de Piliá, porque nosotros les establecemos toda la información y a partir de ahí es que toman el sentido de venir a ver realmente a mostrar sus imágenes, ¿verdad? Bien, y varios periodistas nos llamaban y nosotros les decíamos en realidad no los salimos a buscar a ustedes porque estamos dialogando permanentemente con los docentes, con las autoridades y insisto, yo siempre en los conflictos que se han dado, siempre estas medidas son antipáticas y a veces todos cometemos errores, yo creo que de repente podría haber sido más corto, pero bueno, lo bueno creo que tengo para anunciar es que se creó a partir de esto, vamos a sacar es bueno hacer un balance. Yo te voy a pedir Julio Miranda un segundo para hacer un cortecito y después me das porque justamente lo que quería es si esto le sirvió para algo y qué se logró, ¿verdad? Enseguida volvemos con el profesor de historia y además docente del liceo de Piliá, porque en la auto me dijiste también en el proyecto de Arrayanes, qué maravilla, eso es maravilloso. Julio Miranda vuelve a conversar con nosotros. Continuamos con el profesor Julio Miranda a quien le agradecemos nuevamente el haber venido a RBC a aclarar una posición que a nosotros nos tenía preocupados pero a raíz de todo el lío preelectoral lo habíamos dejado para conversar la semana que viene pero me parece muy bien que lo podamos hacer ahora. Todo este movimiento profesor dio los resultados que ustedes esperaban en qué se avanzó qué es lo que se espera cuéntenos al final. Bien, yo creo que sí que fue una experiencia el balance es positivo totalmente positivo o sea en realidad el trabajo mayor viene ahora porque eso fue de la medida la suspensión fue de alguna medida una medida de presión y que las autoridades acusaron recibo al extremo que al otro día ya teníamos el 222 y que hace una semana que las autoridades de secundaria tanto los inspectores regionales como de institutos y liceos están en la dentro del liceo y se abrió una mesa de trabajo donde estamos permanentemente dialogando con la dirección y los docentes están buscando soluciones ya hay horas asignadas para estos cargos que estábamos hablando multidisciplinarios o sea buscar la posibilidad de psicólogos de otros asesores que nos ayuden a abordar esta problemática se va a empezar a trabajar una comisión para pensar en un liceo a construir a futuro que eso es muy importante o sea por lo tanto es sin duda es positivo y nosotros decimos en esas condiciones ¿cómo no vamos a reanudar las clases? Sí, capaz que deberíamos haberlo hecho antes pero bueno esto fue así hubo algunos problemas internos y de repente se nos alargó pero lo importante es esto Carlos es que los docentes volvieron a trabajar hay un clima y un ánimo favorable a seguir construyendo ya hay algunas cosas que se empezaron a resolver y esta comunidad de docentes está muy comprometida está muy comprometida yo le decía hay algunos referentes docentes que han venido a esta radio que quieren Gustavo Viera Goicochea Goicochea Casi todos han pasado por acá Toledo Alicia Silo hay unas referencias que estuvieron presentes y contribuyeron a tomar decisiones razonables más allá de que siempre en estos procesos cuando estamos por fuera de una estructura organizada como un sindicato por ejemplo puede dar lugar a algún desborde y todos cometemos errores pero estamos para construir la última aclaración como usted sabe cuando pasan estas cosas hay una medida de paro o de huelga no fue ocupación nosotros no ocupamos el liceo pero si obviamente las autoridades pusieron una una investigación administrativa en marcha y nos van a y obviamente nos van a nos van a descontar cogieron los descuentos del sueldo o sea nosotros yo acepto yo tomé una medida y ahora soy voy a ser sancionado me van a sorprender o sea me van a no me van a descontar me van a descontar como corresponde como corresponde exacto eso es lo que yo también me tenía preocupado esto algunos docentes me pidieron aclararlo por favor si eso está está corriendo y nos hacemos responsables más allá de que como hay una mesa de diálogo de trabajo hay posibilidades obviamente de recuperar clases tengo que cerrar Julio pero lo que me interesaba dos cosas primero reconocer que ustedes no fue como en algún momento capaz que yo lo dije en el apresuramiento de la bronca que tomaron marcha atrás no es una marcha reflexionaron que eso sí la palabra reflexionaron sobre las actitudes tomadas y reconstruyeron el camino a seguir ¿verdad? en primer lugar en segundo lugar una cosa que yo no sabía que también los tilde de a ver cuál fue la palabra que utilicé tramposos esa es la palabra que utilicé porque si vos estás pagado para ir a dar clases y no das clases pero cobras estás trampeando a tu empleador ahora sí aclarás que así lo van a descontar entonces lo de trampa lo retiro porque evidentemente no tenía todos los elementos y no podía tenerlos porque la situación no me daba posibilidades de ir a averiguar porque estábamos en otra cosa y yo quería aclararlo eso así que me vino muy bien que vinieras y sobre todo que aclararas espero que le sirva siempre las puertas de la radio van a estar abiertas para ustedes ustedes saben más allá que nosotros podamos ser críticos o no pero tenemos una marcha atrás nuevita flamante si nos explican yo la marcha atrás la pongo inmediatamente y no hay problema ninguno así que te agradezco que hayas venido sobre todo medio improvisada tu presencia más que nada te agarré poco menos porque vení a entrar con los niños con los niños ahí afuera así que Julio Miranda muchas gracias muchas gracias a ustedes y insisto nosotros queremos construir hay una comunidad docente comprometida y bueno errores cometemos todos los medios la autoridad lo bueno es tener esa marcha atrás y estar pronto para construir muchas gracias a ustedes y a su audiencia muchas gracias a ustedes Gracias.